¿Qué esperas? ¿Qué piensas? ¿Qué balance atraviesa? Recuerda quién eres antes de que despiertes Aún no has controlado Tu sueño es peligroso y no, no sabes qué hacer Nadie te va a comprender Las horas no pasan, se enredan y te atrapan Las calles vacías se vuelven y te miran La mirada constante Alguien va por delante y no, no sabes qué hacer Nadie te debe coger Nadie, 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 te debe coger Nadie, nadie, te vas a comprender ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? ¿Qué balance atraviesa? No sabes quién eres La noche te retiene Hay algo en tu interior Que te hace seguir Y no, no sabes qué hacer Nadie te debe coger Nadie, 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 te debe coger Nadie, 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 te vas a comprender El cielo se abre La luz entra muy suave La noche termina También tu pesadilla Aún no la has controlado Tu sueño es peligroso y no, no sabes qué hacer Nadie te va a comprender Nadie te va a comprender Gracias por ver el video.